Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy voy a hablar un poquito abajito porque ya no son horas de grabar Así que hoy os vengo a presentar un nuevo juego que he comprado Y no pensaba que iba a comprarlo, lo que pasa es que han metido mil actualizaciones Y la verdad que desde el día uno me interesaba el juego en sí O sea, por jugarlo un poquito, ¿no? Y me interesaba porque es, bueno, una temática que... Bueno, no es un juego que tenga objetivos, sino que es un juego para disfrutar, ¿no? Entonces, no sé, la premisa me gustaba Simplemente era un juego para explorar Y la verdad que, bueno, un día quería comprármelo Entonces, nada, pues ahora que está muy baratito Y han metido un montón de cosas, un montón de actualizaciones De hecho, joder, que haya tenido tan malas críticas Y hayan seguido metiendo tantas actualizaciones Pero muchísimas además De nada de qué hablar, ¿no? O sea, me refiero que bien por ellos Sacaron un producto que no lo publicitaron bien O mintieron, ¿no? Directamente Pero luego, bueno, han ido arreglando poco a poco ese producto Y yo creo que al final ha salido algo bastante decente Entonces estamos hablando de No Man Sky Como estábamos viendo aquí Ya sé que muchos diréis Joder, esa mierda de juego, bla, bla La verdad que no lo sé Todavía no he jugado yo Ya sé que lo que dijeron no lo cumplieron Pero con las actualizaciones que han metido Yo creo que ha quedado un juego bastante interesante Pero todavía estoy sin probarlo, ¿eh? No lo he probado Así que, bueno, aquí está el juego Vamos a abrirlo De hecho, eh... Estaba un euro más caro de primera mano que de segunda Casi me compro de segunda Solamente por la diferencia de un euro Casi la cago, pero bien Así que nada, aquí vemos el jueguillo No tiene mucha... Mucha cosilla más A ver... Bueno, pues tampoco tiene mucha cosa Ahí está el disco, ¿vale? Y aquí está el juego Así que nada, decir, pues eso Eh... Que tengo ganas de jugarlo Simplemente por curiosidad A ver cómo... Cómo será el juego, ¿no? Ya... Es que me entra la curiosidad Si es malo, lo diré Si es bueno, lo diré Y si es un juego sin más Pues también lo diré Que tampoco pasa nada O sea que... No voy con... No voy con ningún hype Nada, simplemente voy a ir a jugar a un juego Pues que... Que bueno Me resulta el concepto interesante Y a ver qué pasa A ver... A ver qué me encuentro por ahí Y luego como segunda cosa Que me ha llegado hoy también Que es otro disco duro de 4 teras Que... Bueno, para los que queráis Discos duros de 4 teras Este es el... Bueno, el más económico De los más económicos que he encontrado Y la verdad que a mí El otro que compré Me funciona bastante bien por ahora Con lo que por eso he comprado otro Entonces, pues sin más O sea... No voy a hacer el unboxing Porque ya lo hice la anterior vez Es el mismo, mismo, mismo Disco duro Eh... Pues sin más Ahí está 4 teras Eh... Que bueno Al final con los archivos de 3D Y todas estas movidas Los que hagáis estas cosas Pues ya sabréis que ocupan Un montón de gigas Y necesitas discos duros Por todos sitios Así que nada Eh... Poquito más Ahí tenemos el juego Aquí tenemos el disco duro Eh... Ya lo siento por no poder hablar tan alto Eh... Como de costumbre Porque bueno Ya es un poco de noche Y tampoco quiero molestar a los vecinos Así que poquita cosa más Si os ha gustado un like Fue lo que te agradezco muchísimo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!